Para preservar la presencia de Jaguarundis en la zona de Cerro Viejo, el Ayuntamiento de Tlajomulco se mantendrá firme para que las obras del macrolibramiento respeten la biodiversidad en ese lugar. El presidente municipal de Tlajomulco, Ismael del Toro Castro, explicó que los trabajos del macrolibramiento están detenidos desde el 25 de enero por no pagar la licencia municipal de la obra. La empresa concesionaria Grupo Ideal, filial del Grupo Carso, propiedad del magnate Carlos Slim, se resiste a pagar 66 millones de pesos por el permiso respectivo. Y estamos hoy parados precisamente en la primera acción que se tuvo de parte de un gobierno de los municipios que están inmersos en el trazo del macrolibramiento, la primera acción real para poder detener esta obra. Y lo quiero decir con toda claridad, no hay ninguna intención del gobierno de Tlajomulco de detener una obra que va a darle proyección, que va a darle viabilidad a la gran ciudad de Guadalajara, a la zona metropolitana de Guadalajara, pero sí tenemos un gran interés de que esta se pueda convertir en la primera obra de esta magnitud, una obra de carácter nacional que privilegie los criterios de sustentabilidad. Por otro lado, además de la falta de licencia municipal, el Ayuntamiento de Tlajomulco sostiene que la manifestación de impacto ambiental que otorgó la Secretaría de Medio Ambiente Federal en 2004 quedó obsoleta, luego de que hace unos días grupos ambientalistas encontraron una familia de jaguarundis sobre el trazo del macrolibramiento a la altura del poblado de San Miguel Cuyutlán. Por ello, el alcalde de Tlajomulco pidió al gobierno federal que se instale una mesa de diálogo con la CEMARNAT para revisar que sobre la carretera concesionada se coloquen pasos de fauna para respetar los corredores de tránsito de los animales. Hoy, con el trabajo que hacen las organizaciones civiles, un trabajo voluntario, pero muy exhaustivo, muy profesional, con mucha calidad, se acaba de descubrir con una serie de fototrampas que se pusieron en el trayecto del macrolibramiento, se acaba de descubrir, además de otras especies que conocíamos en el trazo, la especie del jaguarundi, raro porque ahorita los expertos me van a ampliar el tema, pero raro porque se supone que estas especies de felinos menores son solitarias y aquí además encontramos una familia de jaguarundis en el trazo del macrolibramiento. El jaguarundi es considerado una especie amenazada y por tanto ya al haber encontrado, al tener la evidencia de que el dictamen está violentado con la realidad, estamos aquí parados para decir no se puede hacer los siguientes pasos del macrolibramiento, hasta en tanto la Semarnat no genera las condiciones propicias para que la fauna existente en el trazo del macrolibramiento sea protegida.